Aquí te tengo un sabroso arroz amarillo con vegetales. Extremadamente sabroso, fácil de preparar y excelente opción para compartir en celebraciones, cumpleaños o incluso bodas. Así que empecemos. En una sartén colocamos un poco de aceite de oliva. Te recomiendo mucho que sea aceite de oliva, ya que esto le dará más sabor a nuestro arroz. Empezaremos agregando dos dientes de ajo picado lo más fino que puedas. Y luego agregaremos media cebolla blanca cortada en cubitos. Cocinaré un poco el ajo con la cebolla para que suelten su sabor en el aceite de oliva. Una vez en este punto le agregaremos medio pimiento rojo cortado en cubos. Pero si no tienes rojo también puede ser, también puede ser amarillo o anaranjado. No te recomiendo que sea verde para que no opaque el color del arroz. Y ahora agregaremos una zanahoria picada en cubos. Estoy integrando bien los vegetales cada vez que lo agrego. Seguimos con un tomate picado en cubos. Como estamos haciendo un sofrito, no importa que el tomate tenga sus semillas. Y por último agregaré unas vainas picadas en cubitos. Integramos todo para luego condimentar con una pizca de sal, una pizca de pimienta molida y un poco de ajo en polvo. También una cucharadita de pimentón dulce o paprika. Y el ingrediente que le dará el color a nuestro arroz. Un poco de cúrcuma. Integramos bien los vegetales con los condimentos. Cocinaremos a fuego medio alto por unos 5 minutos. Hasta conseguir un sofrito con estas verduras. Debes tener pendiente que todas las verduras estén bien lavadas y secas. He estado cocinando este sofrito por unos 5 a 7 minutos. Y llegó el momento de reservar. Y aprovechando el sabor de estos vegetales, aquí mismo agregaré una cucharada de mantequilla. Y recogemos todo el sabor de la sartén con esta mantequilla. Y aquí estaré agregando 2 tazas de arroz. Ahora te enseñaré unos trucos que a mí me funcionan bastante bien para hacer el arroz perfecto. Entonces, es importante que el arroz esté bien lavado y seco al momento de agregarlo a la sartén. Estoy aprovechando el sabor de la mantequilla para dorar un poco nuestro arroz. Pero también esto lo puedes hacer con un poco de aceite. Además, agregaré una hoja de laurel. Y le dará un rico aroma a nuestro arroz. Y tengo la estufa a fuego medio. Ahora mismo lo que estamos haciendo es sellando el arroz. Esto es un proceso rápido de unos minutos. Y una vez esté sellado nuestro arroz, es importante que no esté quemado. Muchas personas se pasan el tiempo de sellado y queman el arroz. Asegúrate de no quemar tu arroz. Y en este punto le agregaremos el agua. Agregaremos la misma cantidad de agua que de arroz. Como estoy utilizando 2 tazas de arroz, agregaré 2 tazas de agua. Con esto lograremos que el arroz quede perfectamente cocinado y que esté graneado. Es decir, que los granos del arroz no se peguen entre sí y parezca una bola. Le agregué una pizca de sal y mezclo bien con el arroz. En este punto dejaremos que el agua empiece a hervir sin tapar la olla. Esto es importante. Y una vez que el líquido se seque en la parte de arriba del arroz, así como te muestro, ya el arroz está seco arriba. Es el momento de tapar y bajar la estufa un poco menos de fuego medio. Taparemos y dejaremos cocinando por unos 15 minutos. Y luego de este tiempo destapamos, haremos una montaña con el arroz y volveremos a tapar por unos 10 minutos más. Y luego de este tiempo, mira que sabroso se mira este arroz. No está pegado y los granos están sueltos. Este es el momento de agregar nuestro sofrito de verduras. Integramos bien con el arroz. Amigos, este arroz siempre va a triunfar en tus eventos. Así sea una cena familiar, un cumpleaños e incluso una boda. Este arroz queda riquísimo y tiene un color espectacular. Pero si gustas también a este arroz le puedes agregar alguna proteína que te guste. Ya sea pollo, cerdo, res o incluso camarones. Eso te lo dejo a tu elección. Ahora te mostraré una forma de servir. Usaremos un recipiente grande como este. Y este arroz se verá espectacular en tu próximo evento. Solo imagínate el arroz en el centro. A su lado un pollo horneado con una ensalada de papas. Unos acompañantes como pueden ser papas fritas, tostones, tortillas. También unas costillas de cerdo. Esto te lo dejo a tu imaginación. Amigos, recuerden que mi nombre es Saúl de Gustillos Recetas. Espero que el video y estos consejos para hacer un rico arroz te hayan gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y un fuerte abrazo a todos. Gracias.